Muy buenas y bienvenidos hoy un día más aquí al canal. Hoy voy a comentaros un tema que me parece súper interesante y bueno, más que me parezca interesante es que muchos de vosotros me habéis hablado sobre este tema que tenéis un estudio pequeño, que queréis empezar a trabajar de esto no sabéis cuánto pedir, no sabéis cuánto cobrar eso en concreto vais a tener que hacerlo vosotros porque vais a tener que hacer un estudio de en vuestra zona qué estudios hay, cuánto cobran, la experiencia que ellos tienen y la que vosotros podéis ofrecer. Entonces, bueno, el precio es totalmente cosa vuestra y ahí no me meto. Pero bueno, sí que puedo comentaros tres puntos que me parecen súper interesantes que a mí me hubiera gustado saber al principio cuando empecé con todo esto, hubiera estado muy bien. Sin más dilación, vamos con la intro y hola, soy Feraz Lanzi y vamos a aprender muchísimo ¡Muchísimo! Una barbaridad. Sobre qué cosas podéis tener en cuenta a la hora de cobrar la panoja, la panoja. ¡Dentro, entro! Pues bueno, vamos con el punto número uno y el punto número uno es cobrar por canción Cobrar por canción ¿Cuántas veces habéis oído esto de ¿Cuánto me cobras por una canción? Hacemos la producción de un tema y pues me cobras por un tema Pues tener cuidado con esto porque puede ser una trampa una trampa mortal porque igual un grupo os graba en un día un tema y decís vale, me ha salido bien el precio que veía estimado es correcto y de repente otro grupo se tira una semana y luego con mil cambios te tiras un mes y dices me está saliendo a 0,1 céntimo el día de grabación con este grupo Entonces tenéis que tener muy en cuenta esto si trabajáis por tema tenéis que poner ciertos límites le decís al grupo mira, te grabo por tema pero me lo grabáis en un día o me lo grabáis en dos días o en una semana lo que vosotros consideréis pero todo con unos límites porque si no pues os podéis ver en un lío gordísimo y esto al final desmotiva muchísimo y bueno, y no mola, no mola Así que importante tener en cuenta el tiempo que vais a invertir la duración de la canción porque a mí me pasó en su día un grupo que yo empecé cobrando por tema se me ocurrió esta genial idea y un grupo se le ocurrió la genial idea también de grabar cuatro temas juntos como si fueran uno no lo llegaron a hacer pero me dijeron que habían pensado hacerlo así que imaginaos si os toca un listo que os graba un tema de 20 minutos haciéndolo pasar por uno y apagar cuatro duros por ello no, hombre no eso es una mierda vamos con el punto número 2 y el punto número 2 si no os ha pasado os pasará porque esto pasa pasa muchísimo y el tema es el grupo o el solista o quien sea y os viene y os dice tengo un proyecto madre mía que proyecto tengo es la leche esto nos va a sacar de pobres a ti, a mí, a toda la banda y a todo el mundo esto es la leche vamos a hacer un videoclip vamos a invertir un montón en un videoclip vamos a invertir un montón en publicidad pero pero no tenemos dinero para pagarte vas a grabar gratis o vas a grabar por cuatro duros lo que yo te diga muy poco dinero esta opción es muy posible que os pase y tenéis que tener cuidado ¿por qué? pues obviamente porque trabajar gratis no mola mucha gente considera que si estás trabajando en la producción musical que es lo que siempre has querido hacer pues estás como de vacaciones como que tu trabajo no es trabajo como esto es bueno, esto es fiesta y bueno, fiesta sería estar grabando mis mierdas y haciendo mis proyectos y mis cosas pero estar grabando otra cosa que a lo mejor ni me gusta eso es otra cosa totalmente diferente así que bueno, súper importante si trabajáis gratis o por muy poco dinero hacedlo porque vosotros queréis hacerlo porque realmente lo veis vosotros lo veis interesante veis que realmente vais a tener un feedback o simplemente porque queréis seguir aprendiendo pero cuidadín si lo hacéis por compromiso porque podéis meteros en un barrizal y acabar muy agobiados punto número 2, súper importante y ahora vamos con el punto número 3 y el punto número 3 es si te vendes barato la gente te va a percibir como estudio barato me ha pasado también en algunas ocasiones que he trabajado muy barato he hecho un trabajo muy económico para un grupo, para una banda porque me ha gustado porque he tenido poco trabajo y he tenido que trabajar más barato pues bueno, a veces pasa y qué es lo que ocurre que cuando ese grupo va a grabar su segundo trabajo piensa vamos a hacer ahora un trabajo más potente ahora tenemos más dinero para invertir qué vamos a hacer vamos a grabar en el mismo estudio en el estudio barato o vamos a coger ese dinero y nos lo vamos a gastar en un estudio más caro que va a ser mucho mejor porque la gente va a relacionar directamente más dinero con más calidad y muchas veces no es así porque vosotros habéis ofrecido un servicio y una producción que realmente vale mucho más dinero si vosotros consideráis que vuestro trabajo vale X pues valorarlo entonces una cosa que podéis hacer si queréis venderos barato es hacer ofertas pues por ejemplo esta semana tengo una oferta de precio X o durante un periodo de tiempo estoy cobrando un precio más económico pero vuestro precio real es este entonces la gente sí que va a saber que vuestro precio es un precio superior no estáis vendiéndoos barato simplemente están aprovechando una oferta que quizá la próxima vez no esté esa oferta entonces es muy importante este tipo de cosas pues porque os pueden ayudar y porque pueden estar muy bien así que nada más espero que os haya servido que os haya sido de valor os haya ayudado muchísimo y ya sabéis podéis compartir podéis dar la campanita mírala, mírala que gorda toma hostia podéis suscribiros nos vemos en el próximo vídeo y hasta pronto ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!